está aquí hola 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 vale vale vamos a ponerle es el que queda del team este juego es muy frenético ahora y muy camper y muy todo y luego también ahí tenemos donde antes no donde no fue aquí en construcción site y hay un easter egg en este mapa pero tienes que saber que el mapa al derecho del 9 y por él me meto yo no hay que hacer no sé de salir me voy a saber el mapa el easter egg lo va a ser su mamá y la mochila mía mucho nivel lo hemos tirado por cierto para mí yo en donde está no me sale ah está bajado ya lo vi el helicóptero lol me están disparando uno batido otro batido a la doble se tiraron el heli en la cara a chuparla otro batido se han revivido 2 por muertos 2 por muertos sí, ya, ya, muy bien al que siguen disparando con el helicóptero normal top camper ya, oye, ¿qué pasa? ¿revivo ya o sí? ahora sí ya, 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 listo, ok vamos por aquí abajo, mira, aquí abajo hay luz vamos paga yo tengo arma de mierda vamos a matar gente, blo no, otro arma primero tengo caja de armamento, chavales, para las balas una... no, yo voy bien, blo de baliche yo voy bien, sis mira, por aquí hay people ¿cómo coño se sube aquí? ah, por ahí ¿qué es este mapa de mierda? ah, que hay uno al frente ah, tío lol bueno hay un fraco a la izquierda hay un gulag arriba se me vive ataque aéreo lol lol, 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 lol lol, que hay otro aquí lol ya va, bro por favor, cubrirme, porfa ya va, bro, que tiene una mierda que me revivo, coño vaya vendía no, aquí había uno, ¿no? oh, bien ya, pero si nos estamos pegando como un abajo, tío y se van hombre mentalísimo, ¿eh? bueno con calma, mira mira, ahí cayó otro ahí cayó trackeado ha batido uno voy con mercy que está solo y se tapó una pistola enano hola hola el aéreo, loco he tirado balas atrás rxd, una polla cuidado uh, me explote antes soy un puto crack eso está abatido reventado, ¿eh? se lo craqueaba sí, sí, está abatido eliminado otro, otro le da uno son varios, son varios, tío abatido, abatido me revivo a mercy me llevo las balas todo el rato, tío cubre alex alex crack mira, hay otro hay más, hay más, hay más es un team completo abatido uno ah, que no le da mis balas, vale abatido dos otro que ha traqueado hay más, hay más, hay más no tengo que curar se montan en el vehículo crackeado abatido ya, todo bien bueno, lo podí me maté al teta no, no, era español míralo vienen, son varios, ¿eh? en donde en izquierda ah, no, arriba, en derecha no, vale, vale ya, déjame coger la caja ahora mmm, faltan dos hay gente arriba no, me dispara oye, me mata, me mata, me mata lo tiene una ahí cerca ha batido uno ya, hay uno ha batido hay uno aquí atrás me disparan de arriba vale, muerto marca joder, tío, pero que camper el tío juega, ¿eh? ¿en dónde está el marca? hay un gulag también así que son dos ahora hay aquí muerto está aquí está aquí no, tío gulag, 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 gulag gulag, 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 gulag gulag, gulag gulag gulag, gulag vale, vale, vamos a por él es el que queda del team verde y sí, vamos a por él vale, vale vale, vale el de este, el de este debía ser bueno y jibro hey, vamos a la tienda, ¿eh? les pongo a la tienda pues yo no, yo me tengo que comprar placas, tío, no tengo vamos a la tienda gente ahí arriba no le veo eh, me han disparado de derecha hombre, no me voy a ver, tío no te quede, eria dejo dinero Atras, atras E3, E3 Blanco Muerto, muerto Son varios, son varios Muerto del todo, eh Aquí tienes placas Aquí tienes placas Cae con la cabida Arriba de ti, eh Hello No suelte, Javi Ah, tío Bro, me avienta la mac Mira, y atras también tenemos uno Ahora el segundo, ¿no? Ya no puede Por aquí atrás había uno, bro ¿Dónde? Están 10, eh, que han muerto Espanol también Pobre Quedan 5, tío 5, tío Me disparan Tío, joder En el texto de la siguiente, tío Estaba solo, bro Está allí Blanco, eh Espera, eh No, no, venga Bueno, ahora sí, venga Que se tiró, se tiró Ahora sí puede Se tiró Ah, coño Has subido Ya, a ver Es que aquí Muy bien Ya, está reído Qué hijo de puta Está en la casa de atrás Está en la casa de atrás Qué buena, bro GG Bueno, esta partida Con el Franco Lo que se fue Yo la de la gente Bueno, ya me tengo Se piraña Eh, la de españoles Está bien esta partida Mira, es chino Está Itachi Había uno Itachi Sí Nada, bro GG Nos vemos Y Y Y V Se Ve Ya 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 ¡Suscríbete!